... Le queda para Fabra, este es Fabra, insiste por afuera, este es Ávila, centro de zurda, Baje, gol, gol, San Lorenzo, cero. Muy bien los dos, estaba Ávila allí que quedó de la pelota detenida, bien Fabra asociándose con él, fíjate que Baje queda incómodo, pero ataca la pelota... ¡Gracias!